Alberto Levos, muchas gracias por la visita al programa. ¿Qué tal, estimado Pedro? Buenas noches. Buenas noches a todos. Siempre tan amable y ejerciendo esta profesión tan hermosa de periodismo en una actitud muy solidaria, lo que valoro y agradezco infinitamente. Bien, yo siempre le enseñaba a mis alumnos que un periodista, antes de serlo, es un ciudadano. Exactamente. Pero acá estoy con el rol como periodista. Pero como ciudadano fui un seguidor de la causa Paulina Levos y tengo ese malestar que tienen muchos de vivir en una sociedad donde tenemos este caso no resuelto. Se hizo el primer juicio contra los policías que fraguaron el acta y demostraron, fue la punta del ovillo para saber qué había detrás de todo esto. Después vino la condena al ex jefe de policía, a su jefe, al secretario de seguridad del gobierno de Alperovich. Un tercer juicio al fiscal Albaca, el responsable en el poder judicial de sentarse. Y ahora hay un cuarto juicio pendiente, pero Alberto Levos dijo en los distintos medios algo que me quitó el sueño. Esta causa está parada y puede prescribir. Efectivamente, y lamentablemente estamos ante un hecho de una gravedad institucional tremenda, terrible, violatoria de derechos humanos básicos marcados en las convenciones internacionales que ha firmado la República Argentina y que también participa la provincia de Tucumán, la constitución nacional, la constitución provincial, las leyes y la sentencia que dictó la sala 3 el doctor Caramutti, el doctor Ibañez y el doctor Macorito el 25 de febrero de 2019 donde no sólo condenó a los encubridores del homicidio impune de Paulina, que era el secretario de seguridad Eduardo Dilela, el jefe de policía Hugo Sánchez, el subjefe de policía Nicolás Barrera, el jefe regional norte Rubén Brito, sino que la sentencia ordenó, porque la sentencia es una ley que hay que cumplir, ordenó que se investiguen a 40 personas, que se investigue a José Elperovich por el delito de encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, abuso de autoridad, falso testimonio y todos los delitos que surjan en la investigación. Y así ordenó que se investiguen también a los 12 testigos que salieron detenidos de la sala de juicio por falsos testimonios, caso único en la historia judicial de la República Argentina. No, yo me puse a investigar, no hay un juicio en la República Argentina donde 12 testigos hayan salido esposados, y estamos hablando de altos jefes policiales. Más 28 personas, son 40 en total. La sala ordena al Ministerio Público Fiscal que se investigue esta situación. Una investigación que no es para nada compleja. Todas las pruebas están en el expediente del homicidio impune de Paulina, están en las filmaciones que se han hecho en el juicio, están en los audios, en los testimonios que se han prestado. El Ministro Público Fiscal, que tiene la potestad de designar quién va a ser el responsable de la investigación, designó en este caso al doctor Mariano Fernández, que era el responsable de la investigación. Bueno, quiero decir que la sentencia ya está firme, la Corte Suprema de Justicia la dejó firme. Nosotros estábamos esperando esa situación, la firmeza. Cuando ocurre, yo empecé a ir a hablar con el doctor Mariano Fernández, que, bueno, me atendía bien, me decía, bueno, mire, que no tengo personal. Me empezó a poner algunos justificativos que yo ya me parecía una actitud rara. Volvía y siempre había algún justificativo que la causa compleja, que no tengo gente, que no me mandan del ESIF. Bueno, ya eran muchas visitas y ninguna respuesta positiva. Por supuesto, uno vive acá con la espada de Damoc, es decir, va a pasar el tiempo y las causas se van a prescribir. Ya hace varios años la doctora Llanoni, cuando era fiscal, le ha dicho el 90% de las causas penales en Tucumán quedan impunes por prescripción y a nadie se le ha movido un pelo aquí, lamentablemente. Lo ha dicho la doctora Llanoni. Entonces, ante esa zozobra, que es vivir en un estado permanente de zozobra, no solo pensando y viviendo esta situación de los asesinos paulina libres, sino de todos estos falsos testigos, encubridores, todo en libertad, anda lo más campante. Al ver que no había ningún tipo de respuesta por parte del doctor Mariano Fernández, yo en noviembre del año 2021 le dirigí una nota al jefe del fiscal del doctor Edmundo Jiménez sin ningún tipo de respuesta. Le volví a dirigir una nota en el mes de febrero, el 24 de febrero del 2023, a cuatro años de la sentencia sin ninguna respuesta. Entonces, tuve que apelar a que funcione la institucionalidad atento a la indiferencia de todos los legisladores de la provincia de Tucumán. Porque esto que estamos hablando ahora salió publicado en todos los medios, en todos, ustedes lo han reflejado muchísimas veces. Acá hay, esto era una página entera del diario La Gaceta, una página completa, donde el periodista Gustavo Rodríguez pone con nombre y apellido y el motivo de investigación de cada uno de los acusados. La doctora Lilia Moyano, Fernando Maruz, que era el jefe del D2, José Alperovich, Ferreira, que era el segundo jefe de la brigada de investigaciones. Es decir, todas las personas que el tribunal ordenó, se lo investiguen. Entonces, yo esperaba alguna reacción, porque la legislatura, según el artículo 67, inciso 6, tiene una de las obligaciones, es velar por el cumplimiento de los derechos humanos de los ciudadanos tucumanos. Eso es atribución de la legislatura. Si ves que se están violando los derechos humanos, y aquí se está violando el derecho a la verdad, el derecho a la justicia. Entonces, al no encontrar ninguna respuesta, y no solo en el caso de Paulina, yo no quiero ser autorreferencial, cuando vino la hija de Sergio Deni a denunciar que en la misma fiscalía de otro menudo Fernández, hace cuatro años está paralizada la causa por homicidio. ¿Hubo alguna reacción de quienes tienen que hacer cumplir la ley como es la legislatura de Tucumán? Nadie dijo nada, exactamente como el caso de Paulina. Alberto, yo quisiera causar desde el primer momento, desde que apareció el cuerpo de Paulina Levo. Usted denunció permanentemente el no funcionamiento de la división de poderes. Exactamente. Pareciera que este escenario se sigue repitiendo. Sí, se repite la historia del tristemente célebre, condenado por encubrimiento, fiscal decano de Tucumán, Carlos Albaca, con condena firme de la Corte Suprema de Justicia a la mayor pena que contempla el Código Penal, que son seis años por encubrimiento agravado del homicidio impuno de Paulina. Le dije yo, en las notas, que se está repitiendo esta historia. ¿Y sabe qué pasó con el... ¿Por qué llegamos a la situación del fiscal Albaca? Porque no se le había hecho nunca ninguna auditoría. Albaca fue 25 años fiscal, jamás se le había hecho un auditorio, un control, porque el problema acá es que no se lo controla. Yo pregunto, ¿cuánta auditoría le van haciendo el doctor Mariano Fernández? ¿Y qué explicación da de la parálisis de cuatro años, de más de cuatro años de todas estas causas? En alguna oportunidad pensaba que no le iba a poder decir nunca esto. Pero las circunstancias me obligan y la obligación periodística también. En alguna oportunidad le pregunté a un miembro de la Corte, era presidente de la Corte, le dije, ¿por qué no hace auditorías a las distintas administraciones jurídicas que tienen en la Corte? Si llegamos a hacer, dice, se tiene que ir la mitad del Poder Judicial. Esa fue la respuesta. Esa misma es respuesta a la medida. Lo que usted me dice es que los tribunales no funcionan como corresponde. Me dice, te estoy diciendo eso. Bueno, la mitad... Hay causas que desaparecen de los expedientes pruebas, o sea, a mí me alarmó, lo tengo que decir porque vivo en una sociedad donde nos genera un gran malestar tener que convivir con esta atrocidad que... Porque esto de que digan que no tienen recursos... A ver, les quiero recordar algo. Cuando fue la pandemia, los distintos poderes donaron dinero que tenían ahorrado. La legislatura 300 millones y la justicia 200 millones. Quiero decirle que dinero en las instituciones hay y sobran para tener todos los recursos humanos suficientes. Esa no es la excusa. Sí, sí. Nosotros hemos visto un gran desarrollo en el Ministerio Público Fiscal tanto tecnológico, en recursos humanos. En todo sentido, hemos visto. Entonces, no se compadece ese desarrollo de tecnología, de recursos humanos, de todo, para que no avance estas causas que son de simple resolución. Si acá estamos hablando de José Alperovic que ha mentido en su testimonio por escrito, que está en la prueba del abuso de la autoridad y de los incumplimientos del funcionario público, no hace falta traerlo a Sherlock Holmes para que investigue. Ahora, yo quiero rescatar lo siguiente porque no está bien generalizar. Yo insisto con esto. Son una mínima cantidad de personas los dañinos, pero tienen un gran poder de daño. Tienen poder. Mucho poder de daño. Y ahí, lamentablemente, queda manchada toda una institución. En el Poder Judicial hay mucha gente, muchos funcionarios, jueces, fiscales, empleados que trabajan muy bien, pero lamentablemente está esta otra gente que trabaja muy mal y tienen una función tan importante que es perseguir a los delincuentes. Esa función está delegada. Nosotros no lo podemos perseguir a los delincuentes. Lamentablemente, que digo, Pedro, uno acá se tiene que transformar en detective, en investigador, en perito, en abogado, en sociólogo, en periodista, de todo, ante una falencia tan grande. Ahora, perdón, ante la falta de respuesta institucional, ¿qué hice? Le dirigí una nota al señor presidente de la legislatura de Tucumán, el contador Osvaldo Jaldo. Le dirigí una nota al presidente de la Comisión de Judicio Político, el legislador, el abogado doctor Perrazano, y una nota al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura de Tucumán, el legislador Federico Maso. Usted sabe que la legislatura tiene montones de comisiones. Espero que no se cumpla lo que decía el general Perón, si quiere que algo no camine, armen una comisión. Aquí parece que estamos la misma. La única respuesta fue la del legislador Federico Maso que me convocó a una reunión. Por suerte a esa reunión concluyó el doctor Ferrazano, que es el presidente de la Comisión de Juicio Político, concluyó el legislador Yapura Astorga, el legislador Moroff, el legislador Maso y el legislador Canelado. Ahí les puse la situación y ellos me miraban con cara de asombro. No se parece que recién se enteraban de esta situación, de esta parálisis y de que estamos conviviendo con 40 presuntos delincuentes y Alperovich, que no digo que es presunto, digo que es un delincuente encubridor, José Alperovich con toda la letra, que ya no tiene fuero y que la causa está corriendo el tiempo y que puede prescribir. Yo le pedí que lo llamen al Ministro Público Fiscal de Mundo Jiménez, que lo llamen a todos los responsables de esta situación para que expliquen por qué esta parálisis, porque el problema es que aquí nadie rinde cuenta, por eso aquí tiene que haber una ley de residencia, que los funcionarios del público rinde en cuenta. Alberto Legós, cuando usted habla de Alperovich, primero, vivimos un gobierno de Alperovich que fue casi un absolutismo. Ninguno de sus ministros tenía autonomía para hacer lo que hizo este encubrimiento. Ninguno tenía autonomía, no lo podía hacer de voto propio, tenía que recibir la veña de arriba, porque así funcionaba su gobierno. Pero otra cosa, por casos similares, en Catamarca se fueron los Sadi y en Santiago se fue el gobernador que estaba en el sur. Por casos similares a esto. En Tucumán pareciera que no corren los mismos vientos republicanos. Lamentablemente, da una mezcla de muchas emociones, Pedro. Fundamentalmente, mucha tristeza. Uno no quiere que le pase a nadie esta situación y menos, a ver, que yo voy a dejar de herencia a mis hijos esta lucha. miren, la verdad, salvo que lo quieran proteger al Perovich, es la única explicación que hay, porque no hay ninguna explicación, ¿por qué no lo llaman a declarar, por lo menos, a todas estas personas? No son tan poderosas. A ver, Maruf no es poderoso, la doctora Lilia Moyán trabaja en el ESIF, en el Ministerio Público Fiscal. Es la responsable de que los cabellos que encontraron en el cuerpo de Paulina, que no eran de ella, se hayan podrido. Escúchame bien, esta mujer, jefa de bioquímica de la policía, a la que Hugo Sánchez le delegó todo el trabajo de pericia, hizo que se podran junto con la complicidad de Albaca. Por eso ha sido condenado a Albaca. Ahora, esta mujer sigue trabajando y cumpliendo la misma función. Eso es inadmisible. Pero, miren, lo más inadmisible es que se sigue protegiendo a José Elperovich. De eso yo no tengo la menor duda, por eso otras causas no avanzan. Se sigue protegiendo a José Elperovich porque Elperovich ya no tiene fuero y va corriendo el tiempo y están buscando que la causa quede impune por prescripción. Y otro tema muy importante, estimado Pedro, es que en cada juicio que se hizo, aquí se hizo referencia, hubo tres juicios, en cada juicio que se hizo surgió un hilo para seguir la investigación. yo le digo que pido justicia, que funcione las instituciones, que esta gente se la llame a declarar, que vayamos a un juicio oral y que se dilucide la verdad. Y le digo más, esta gente tendría que ser la más interesada que se haga en el juicio si es que, como dicen, se declara la inocente. Bien. Alberto Levos, muchas gracias. Muchas gracias a usted. La invitación al programa es para que vuelva a sonar la alarma. Quiero quedarme con la conciencia tranquila y cuando mis hijos me pregunten en el futuro, como le preguntaron los hijos de los Gerarca Nazi y vos que hiciste, que me pregunten a mí, les pueda decir que yo siempre visibilicé este caso donde creo que están los tres poderes, las cabezas de los tres poderes, implicadas en un asesinato una violentación de un derecho fundamental que está en todas las leyes, en las constituciones, en los tratados. Sí, lamentablemente no solo ocurre con el caso de Paulino, ocurre con muchísimos otros casos, por eso yo pido que se le preste especial atención a las víctimas de delito, que funcione plenamente la ley de asistencia víctima de delito y la ley de protección de testigos. Muchas gracias. Hicimos sonar la alarma nuevamente. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, la encuentran en www.departidatv.com o la encuentran en ccc.com.